Buen día para todos. Buenos días. Y siguiendo con las lecciones de Asis Car. Asis Car pronto será nuestro sponsor. Bien. Dios en el refugio y en mi seguridad. Exactamente. No corro peligro en ningún lugar del mundo. 2.44. 12 y 1. Dios en mi refugio y en mi seguridad. Vamos. Hermano. Dice en la lección. Primero va a comenzar con una reflexión y luego con la invocación. Si todavía no fuiste a ver el video de que es el pecado para el cuerpo. Perdón. Que ese cuerpo es la lectura del texto que tenemos que antes leer en cada una de estas lecciones. Dice. Me identificaré. Con lo que crea que es mi refugio y seguridad. Simple. ¿Qué crees vos que es tu refugio y seguridad? Con eso te identificas. ¿Qué es lo que crees tú que te brinda la salvación? ¿Qué es lo que te da refugio y seguridad? Tal persona, el dinero, la salud, el deporte, la vaina. ¿Conoces a alguien con un mal del corazón? Sí. Es porque esa persona pensó que lo que le brindaba refugio y seguridad, se le quitaron, lo perdió, se fue. Entonces viene el mal del corazón. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y no puedo ser atacado. Que hoy no busque seguridad en el peligro ni trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En él encuentro mi refugio y fortaleza. En él radica mi identidad. En él reside la paz eterna. Y solo allí recordaré quién soy realmente. En la invocación nos dice que no vaya en pos de ídolos. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Messi. Ah, va a ver. Dice que no vaya en pos de ídolos, padre mío, pues lo que quiero es volver a casa y estar contigo. Elijo ser tal como tú me creaste y encontrar al santo hijo que creaste como mi verdadero ser. Lección doscientos sesenta y uno. Hay para ser y mucho. Que recuerde que el pecado no existe. Dios y mi refugio y seguridad. Lección dos sesenta y uno. Allá nos vemos. Mañana. Ci vemos luego. Adiós. 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 Adiós.